Bueno, bienvenidos a su guía o clase de auditoría básica, que en esta oportunidad vamos a conversar sobre las cuentas y documentos por cobrar. Es importante que en primera instancia estemos muy, muy, muy claros, como siempre he hecho énfasis, que debemos tener sólidas, sólidas bases contables para poder auditar. Es decir, yo tengo que saber muy bien mi contabilidad para poder entender lo que es el proceso de la auditoría. Porque la auditoría es otra cosa que, a través de la realización de pruebas selectivas de muestreo, evaluar la razonabilidad de una partida, que en este caso es las cuentas por cobrar. Y como vemos, las cuentas por cobrar son muy, muy, muy importantes. ¿Por qué? Porque son las que regulan el flujo de efectivo que tiene la organización, que tiene la organización producto de sus ventas. Y que, dependiendo de las políticas de las cobrancias que se tengan, pues, tú puedes recibir de manera rápida o no rápida el producto de esa venta a crédito. Y por eso nos surgen las cuentas por cobrar. Este, y para ello, pues vamos a comenzar y hablar de manera muy general de cómo debe ser la cuenta por cobrar, cómo son los procesos de el análisis de la antigüedad de la cuenta por cobrar, cómo se calcula la estimación para cuentas de cobrar dudoso, porque, pues, eso es lo que nos va a permitir tener de cierta manera un poco más claro todo el panorama. Y, pues, para ello vamos a trabajar con una práctica, que, pues, este, no práctica. Vamos a buscar el, este, unos documentos que me van a permitir tener mejor basamento para poder explicar y todo lo que vamos a comenzar en este momento. Pero aquí, buscamos la práctica. Bueno, como les comentaba, vamos a buscar, eh, cuáles son, eh, algunos de los documentos importantes que necesitamos tener para el, el manejo de mis cuentas por cobrar, para efectos de auditoría. Y básicamente arrancamos hablando de que eso está donde, en la sección número 11 de la NIP para la PIPA, en lo que es la parte de instrumentos financieros básicos. Y cuando hablamos, por lo menos, de lo que son los documentos por cobrar, o la cuenta por cobrar, son dos cosas muy similares. Eh, la cuenta por cobrar, pues, es la que está determinada por las estructuras, eh, que es la que, eh, eh, confirmación de aceptación de que hubo una transacción entre las partes. Y como les comentaba, eh, lo que es, esta confirmación, es, eh, la determinación de estas cuentas por cobrar. Existen algunos procedimientos desde el punto de vista de auditoría, como, por ejemplo, es la confirmación directa con los clientes. Y para hacerlo, pues, eh, el auditor requiere un permiso de la compañía o de la entidad para que lo autorice a ir a visitar los clientes que él considere necesarios para determinar su muestra. Y para ello, pues, pide el maestro general de las cuentas por cobrar. Y, eh, luego que tiene ese maestro general, determinará, a través de un trabajo estadístico o un muestreo, cuál será la base o el alcance de clientes que él confirmará o visitará para determinar y tener una razonabilidad sobre esas cuentas por cobrar. Y, pues, pues, por supuesto, tener confirmaciones desde el punto de vista positivo o negativo. Y, pues, eh, si la persona ha ido pagando o no ha ido pagando, pues, realizará procedimientos alternativos de verificación de los documentos, de los cobros posteriores, evaluar esa cobrabilidad como tal del monto que queda, este, evaluar el análisis de la antigüedad, del corte, de los, eh, de los montos o de las ventas que han habido, verificándose, por supuesto, todo eso contra el mayor general, mayor costado. Y, por, también, van a realizar otros procedimientos de programas de auditoría que se establecen en las cuentas por cobrar. El control interno es fundamental que se evalúe. Y, este, la presentación, por supuesto, en el estado de situación financiera. Eh, los principios contables, pues, por supuesto, de los documentos por cobrar. También vamos a hablar un poquito de la presentación del estado de situación financiera. Eh, ya entrando en materia, pues, podemos decir de manera muy general que las cuentas por cobrar los créditos a cobrar son los derechos que posee una empresa sobre terceras personas, bien sean naturales o jurídicas, producto de qué? Del cobro a una determinada fecha debido a una venta anterior que se realizó. Y que este cliente me pagó una parte llamada inicial o sencillamente con la aceptación por parte de la empresa de que la venta es a crédito porque la persona se lleva el bien y queda comprometida a pagar en un tiempo determinado. Las cuentas por cobrar representan los derechos exigibles, originados por las ventas, como decía, son, digamos, los servicios que están presentados para el otorgamiento de préstamo, bajo un concepto diferente, pues, que hace la referencia de la norma internacional de la ley. No vamos a cobrarle interés al cliente que le hemos vendido, sino sencillamente el compromiso del pago del bien o del servicio que se le prestó en un lanzo que está establecido entre las partes. Eh, son derechos exigibles, como les decía. Eh, y estas, por supuesto, se debe registrar contablemente, eh, de acuerdo a qué, al valor que se pacta originalmente de ese derecho, pero de igual forma también se debe considerar, eh, dentro de esos registros, los, las aplicaciones, eh, eh, que se puede decir, eh, por ese valor pactado, como son los descuentos, bonificaciones, es decir, eh, si tenemos una venta a crédito por seiscientos cincuenta mil, se debe reconocer en las cuentas por cobrar, dicha por la operación, por ejemplo, eh, si hay un descuento que se efectúe por pronto pago, o, y si es de, por ejemplo, de cinco por ciento, entonces dijimos, ah, bueno, seis por cinco treinta, la persona si paga, dentro de tantos días, va a tener treinta mil bolívares o unidades monetarias de descuento sobre el monto total, también va a reflejar si dicha, eh, afectación en su contabilidad, pues también tiene que estar reflejada, que si por lo menos dentro de esas operaciones existen, eh, cuentas por cobrar en moneda extranjera, pues se deben evaluar, o evaluar de acuerdo al tipo de cambio que esté, eh, moviéndose o vigente a la fecha de la presentación de los estados financieros, y pues indicando, por supuesto, una nota revelatoria donde se va a exponer ese hecho. Eh, también importante que señalemos que las cuentas por cobrar van a mostrar su saldo y a su vez, por otro lado, va a tener un monto que va a disminuir, que es el monto de la estimación para cuenta, eh, de cobro dos, y eso pues también va a estar reflejado en cómo se calculó esa estimación, una nota revelatoria por cerca. Eh, si se tiene en cuenta por pagar y por cobrar de la misma persona física, este, se debe, cuando sea aplicable, es buscar la manera en cómo compensar los efectos de ambas para determinar en esta situación financiera realmente qué tengo, si es una cuenta por cobrar o una cuenta por pagar, que eso es obvio. Mis controles internos me permiten determinar o evaluar esos efectos. Los puntos o los principios contables de las cuentas por cobrar dentro de las NIF, se puede mencionar el conservatismo, que habla de que cuando hay incertidumbres, inevitablemente, que van a circundar muchas en muchas pensaciones financieras, sale que se debe reconocer mediante el ejercicio de la prudencia, normalmente, en la preparación de los estados financieros. ¿Por qué? Porque hay que aplicar juicio profesional para determinar cuál es la razonabilidad y decidir qué alternativas dentro de las que existen voy a utilizar o voy a optar para que el saldo de mis cuentas por cobrar sea lo más razonable y ajustada a la realidad posible. Y, ojo, yo no puedo estar todos los años cambiando de procedimiento o cambio de política contable para ello. Las pérdidas, pues, van a ser registradas cuando se vayan a reconocer. En ciertos casos, cuando se estime que se van a producir esas pérdidas, pues, habrá que estimar esas pérdidas. Y las ganancias se van a registrar solamente si ocurriesen, es decir, cuando efectivamente ocurra el cobro y todo lo demás, y eso puede generar una utilidad. La estimación se crea, como te comentaba, para cubrir futuras pérdidas en las cuentas de cobro duros. Y, pues, no se han, si no se han perdido realmente, pues, no les doy de baja. Sin embargo, pues, uno hace una estimación para cubrir o protegerse de posibles pérdidas por falta de pago por parte de algunos de los clientes. Con algunos ingresos, de igual manera, según sea el caso, podemos hablar de que haya una empresa por cobro de intereses anticipados, por un préstamo que se haya otorgado. Eso ya es otra cosa, ninguna venta de servicio de un bien. Pues, esos intereses representan una utilidad que van a estar realizando o generándose en el transcurso del tiempo que se haya convenido el plazo para ese pago. Entonces, en ese momento, será cuando la empresa habrá ganado esos intereses y no cuando fueron efectivamente cobrados. Es decir, en el caso de esos intereses van a cubrir al momento del tiempo vencido. Otro principio es la unidad de medida que se va a utilizar el término para planificar las transacciones y eventos que afectan a la empresa. Si el activo fue presentado en diversas unidades de medida, como bolívares, kilos, metros, litros, maquinaria, camiones, etcétera, será complicado ese análisis. Pero entonces, ¿qué es lo que se hace indispensable? Pues, reducir esta diversidad de unidades de medidas y que, a su vez, todas sean homogeneizadas en una sola unidad de medida. Y, por lo general, es la unidad monetaria en bolívar. A través de ella, pues, vamos a cuantificar todas aquellas transacciones, todas aquellas transacciones que la empresa o la entidad realice. Revelación suficiente, indudablemente, se refiere a la información que fue generada por la contabilidad presentada en los mismos estados financieros, que debe contener de forma clara y comprensible todo lo necesario. ¿Para qué? Para juzgar los resultados de las operaciones y la situación financiera de la entidad. La información debe ser de todo lo más relevante posible, porque... ¿Cuál es la intención fundamental? Pues, alcanzar los fines que se buscan, que es presentar los estados financieros de forma suficientemente clara que permita formar un juicio acerca de la situación financiera y que los resultados obtenidos en esa operación y los cambios que se originacen en esa operación financiera. También busque que los estados financieros estén claramente identificados con la razón o denominación social de la entidad económica a la que se representa y a la fecha, sobre todo, o periodo contable al que se está refiriendo. Para que no vayan, ¿no? A que estas son las cuentas por cobrar del año pasado. Y entonces estamos hablando del ejercicio dos mil veintitrés y salvo con cifras comentarios del año dos mil veintidós. Eso es bueno para tenerlo para efectos desde el punto de vista de la comparabilidad, más sin embargo, yo estoy habitando en el año dos mil veintitrés, aquello va a ser solo como punto de referencia, más mi información debe enfocarse sobre el año dos mil veintitrés a través de notas de estado financiero que forman parte integral de todo el juego de estado financiero. Las cuentas incobrables, por supuesto, de todo lo que hemos venido hablando hasta el momento, las cuentas por cobrar se deben registrar o en las cuentas por cobrar podemos registrar de alguna manera esas afectaciones o esos detalles que son las estimaciones para cuentas incobrables, porque yo vendo a crédito, no estoy 100% seguro que todo lo cobre. Puede haber alguna probabilidad que alguien no me pase. Entonces para ello pues la empresa va a otorgar algún tipo de crédito o cuando otorga un tipo de crédito esto pues no es que lo entregan al loco. Previamente debería existir un estudio del cliente, de la persona a quien se le va a dar el crédito de la experiencia natural o jurídica, pero sin embargo siempre me va a implicar un riesgo porque yo no voy a estar seguro de que esa persona me pague o no. Y por ello, antes de que se otorgue cualquier tipo de crédito, pues deben evaluarse o estipularse primeramente las políticas que habrán de seguirse para que esta clase de operaciones no sean tan riesgosas o minimicen el nivel de riesgo en cuanto a qué? A la cobrabilidad o posibilidad de que me quemen el queso como se diría vulgarmente. Entonces hay que tener unas políticas previamente definidas. Nosotros los auditores debemos revisar que esas políticas estén más o menos enmarcadas con cierta razonabilidad y en función de ello pues decir ah bueno no la política de la empresa desde el punto de vista de política o de normativa está bien generada pero estamos otorgando créditos a diestres y siniestras sin tomar en cuenta las políticas ah bueno ahí ya hay fallas entonces eso puede decir que la estimación para cuentas dudosas está muy bajita porque estábamos hablando de que yo otorgaré o determinaré tal porcentaje de estimación para cuentas de pobres dudosos siempre y cuando se cumplen estas políticas previas pero si no se está cumpliendo hay que tener un ojo y mucho cuidado allí y uno tiene que expresarlo en el informe como auditor también por supuesto vamos a mencionar de manera muy rápida porque voy un ratito esto ya lo deben manejar ya lo deben saber ustedes en cuanto a los métodos de evaluar la estimación para cuentas de cobro 2 y el primero que un determinar un porcentaje sobre el monto total de las ventas a crédito por ejemplo una venta de 725 mil unidades monetarias y decimos que es el 2% de esas ventas que son las ventas a crédito entonces sacamos simplemente de 725 mil el 2% y nos va a dar que es 14 mil 500 el monto de la estimación para cuentas de cobro 2 entonces en mi balance puedo presentar las dos cuentas cuentas por cobrar 725 mil en el activo corriente y debajo de ella restándole al activo corriente vamos restándole perdón a las cuentas por cobrar debajo de ella vamos a colocar la estimación para cuentas de cobro 2 que es ya sabemos que la política es establecer el 2% y nos da 14 mil 500 entonces se la restamos y vamos a tener un valor neto de mi cuenta por cobrar de 710 mil 500 y por supuesto voy a mostrarles ahora cómo pudiera crear un asiento en donde yo le cargo a la pérdida por cuenta incobrable 14 mil 500 porque esa es la que va en el estado de resultados y creo la cuenta que va en el activo corriente con saldo acreedor que es estimación para cuentas u2 otro método es el método de las cuentas por cobrar clientes que es un 2% sobre el saldo que muestran las cuentas por cobrar en una vimos que es un porcentaje sobre el total de las ventas de crédito este otro método habla es un porcentaje de las cuentas por cobrar de igual manera puede ser el mismo 2% tiene un poco más de razonabilidad porque es efectivamente sobre el saldo que tengo yo de las cuentas por cobrar es un 2% en cambio de las ventas a crédito a la fecha de cierre y como las ventas es un periodo completo de un año puede ser que muchas de esas ventas a crédito ya se hayan cobrado o se puesta tiene cierta razón de establecer una política para establecer la estimación para cuentas de cobro dudoso en base a las ventas totales a crédito más sin embargo a la fecha de cierre del ejercicio económico es muy probable que las ventas que a crédito dicen enero febrero marzo abril mayo julio agosto y hasta septiembre incluso pudieran estar ya cobradas y entonces establecer una estimación en base a esas cuentas pues no es tan justo no es tan razonable ojo no es que esté mal pero al principio pues uno dice bueno hay que evaluar la razonabilidad perdón y este segundo método pues me habla de que usted va a tomar un porcentaje sobre el monto de las cuentas por cobrar que están allí a la fecha de cierre entonces ahí ya es otra cosa tenemos que esperar cuando es el monto de mis cuentas por cobrar al cierre del ejercicio económico y decir ah bueno ya sobre eso es el 2% que vamos a establecer de estimación el asiento es el mismo pérdida por cuenta incobrable contra estimación para cuentas dudosas pero aquí me dice un ejemplo de que el monto es 800.000 ah bueno 8 por 2 16 entonces cargo mi asiento pérdida por cuentas incobrables 16.000 contra estimación para cuentas de cobro dudoso 16.000 y digo para registrar la estimación para cuentas de cobro dudoso el año 2000 tal por un monto equivalente al 2% de las cuentas por cobrar al 31 de diciembre del 2022 o el 31 de diciembre del 2023 el tercer método para calcular es cuando yo utilizo en base al saldo de mis cuentas por cobrar un porcentaje individual a cada cliente porque a uno le puedo colocar el 5 al otro el 3 al otro el 10 a otro no le calculo nada porque sé que sencillamente perdón me va a pagar otros me van a decir que no que este si vamos a a utilizar la empresa y entonces pues vamos a a pagar porque son empresas relacionadas entonces por ejemplo yo puedo colocar aquí para que vean un poquito a lo que me refiero cuando hablamos método en particular de cada cliente que casa real tiene un monto de cuenta por cobrar y creo o estimo que va a ser el 5 casa casa perez tiene un monto y creo que ellos son el 3 casa el toro 200.000 creo que va a ser el 10% cliente de deudor estimación de valor ah bueno casa real decimos 257.000 por el 5% es 12.850 casa perez son 200.000 por el 3 son 2.000 casa el toro son 200.000 pero por el 10 son 10.000 sumamos y nos da 16 28.850 este es el total y el asiento el mismo de siempre pero esta vez por 28.850 pérdida por cuenta incobrable contraestimación para cuentas 12 y las cuentas por cobrar pues se han determinado como incoblables y deben aparecer en el renglón del activo corriente y que deben ser canceladas para esto el mayor general por supuesto debe aparecer en C y ahí pues vemos los porcentajes o las maneras como se puede llevar las cuentas por cobrar o crear la estimación de cuentas de cobro de dos principalmente eso pues es porque tenemos tres tipos por el monto total de mis ventas a crédito por el monto total de las cuentas por cobrar podemos hacer también un monto especial o particular a cada cliente un porcentaje distinto y también podemos incluso hacer un análisis de vencimiento por antigüedad entonces qué es importante allí pues que dentro de los procedimientos de auditoría que es lo que nos atañan a nosotros lo que hay es que evaluar y comprobar si esas cuentas por cobrar efectivamente existen son auténticas y tienen origen en una operación de venta comprobar si esos valores registrados son realizables en forma efectiva cobrados en moneda de un curso legal o en la moneda que esté estimada a celebrar recuerden que ahora por convenio cambiario yo puedo cobrar en moneda extranjera comprobar por supuesto si estos valores son que correspondan a esas transacciones y si no existen devoluciones descuentos por cualquier otro elemento que se deba considerar que a veces pasa de que llego malo el producto un micrófono un teléfono vino malo entonces yo tengo que mi cliente me lo devuelve y yo tengo que rebajar de la cuenta por cobrar si no tengo como sustituirlo ese monto por cobrar entonces es un descuento o una devolución en este caso preciso también por supuesto lo que decía en cuanto a las políticas debemos nosotros como auditores determinar si hay o no continuidad dentro de las normas aplicables entre un periodo y otro si en el 2022 utilizamos el monto para la estimación de cuentas de cobro dudoso basado en el saldo de la cuenta por cobrar al cierre del ejercicio para este año debemos utilizar el mismo procedimiento el saldo de la cuenta por cobrar al cierre del ejercicio y por supuesto pues hay que permitir no nos debe permitir evaluar el sistema de control interno contable que existe por medio de que de algunos cuestionarios que existen y están en la red para determinar el manejo de las cuentas por cobrar e incluso podemos realizar entrevistas o programas de la operatividad operacionalidad y determinadas veces están cumpliendo o no de acuerdo de lo que tienen establecido allí algunos procedimientos de auditoría por supuesto verificar la aplicación de la política para el manejo de las cuentas por cobrar determinar la eficiencia de la política para el manejo de las cuentas por cobrar verificar que los soportes de las cuentas por cobrar se encuentren en orden y de acuerdo a las disposiciones legales que están establecidas ver si los movimientos de las cuentas por cobrar se registran adecuadamente revisar que exista un completo sistema de control de las cuentas por cobrar actualizando y adecuado a las condiciones de la empresa comprobar todas aquellas modificaciones de las cuentas por cobrar que sean correctamente autorizadas por quien corresponda verificar que las cuentas por cobrar estén adecuadamente respaldadas comprobar que las cuentas por cobrar estén vigentes y que las medidas de seguridad que se apliquen correctamente verificar también por supuesto la existencia de un manual de funciones del personal encargado del manejo de las cuentas por cobrar al igual que conocimiento y cumplimiento de este por parte de los clientes y deudores no solo en la empresa sino para decirles alquilo el otro o el crédito y ya mira tienes 30 días para pagar o tienes 60 días los primeros 30 días no vas a caer como pendiente de cuenta por cobrar porque está dentro del acceso como si hubiera una venta crédito pero después 30 días el día 31 tú comienzas a caerte ya en un estado especial o particular que debe estar controlado y por supuesto esa cobranza ese control del efectivo que se recibió de los clientes debe ser muy minucioso efectuar por supuesto las compensaciones de cuenta a pagar contra cuentas por cobrar si es el caso controlar notas de débit y crédito las rebajas por volúmenes también por compra o en este caso por rebajas por venta descuentos por venta por volumen que yo le otorgue debe estar también pendiente y eso pues me va a afectar notas de mis cuentas por cobrar los cheques que me anulan pues es importante también ver cómo se se tiene esto básicamente es lo importante que debemos manejar en las cuentas por cobrar o consideraciones fundamentales que debemos manejar en las cuentas por cobrar y que me van a permitir tener como una confianza un nivel de razonabilidad porque nosotros nos vamos a decir como auditores si las cuentas por cobrar están bien o están mal sino que las cuentas por cobrar en este caso particular o en esta sección del estado de situación financiera del balance general si están razonablemente presentadas o no que si las estimaciones para cuentas de cobro dudoso están razonablemente presentados o no porque pues estas son partidas bastante importantes y bastante materiales que a lo mejor actualmente en Venezuela no se maneja ¿por qué? porque en una economía con este nivel de inflación una economía donde prácticamente los productos se venden es a nivel de un prepago porque si no no te presta el servicio de la compañía me pasó particularmente esta semana de que si yo quiero comprar una persiana tengo que cancelar el 70% del valor y que una vez que me la instalen la persiana pues cance de los 2.30 entonces la cuenta por cobrar que ellos tienen pues va a ser un 30% de un monto pero realmente el monto ya más grande seguramente ya tiene liberado el costo almacenaje incluso hasta la instalación y dejarán ese 30% con un supuesto negado en caso que el cliente no pague pues se perdió ninguna un monto un negocio para aprender pero obviamente allí se está dando un ejemplo en que prácticamente ellos ahí están cobrando casi todo antes de iniciar la operación de hecho contablemente ahí ya no es una cuenta por cobrar a menos que yo le pida factura pero ellos me dicen no vamos a manejarlo como un anticipo porque se demora tres semanas y llega la mercancía entonces como se demora tres semanas y si ellos me facturan yo vi es vamos hablando que el 28 de octubre me va a llegar después del 15 de diciembre la mercancía posiblemente entonces si la factura la mide no ellos no tienen que pagar el IVAN por el total de la factura entonces es un tema fiscal allí que se presenta en ese momento entonces son otras las decisiones que tenemos que tomar bueno con esto culminamos lo que es esta materia de auditoría uno espero que haya sido de su agrado aprovechó que hayan aprovechado lo poco que hemos podido dar aquí en estas píldoras importantes en cuanto al efectivo y hoy en tema de las cuentas por cobrar no me resta más que como siempre decirle que estamos a la orden en las páginas está en el correo pueden solicitar cualquier información adicional y en la plan de evaluación está mi número porque ya nos queda la última evaluación y culminamos esta materia por su atención muchísimas gracias y el mejor de los éxitos que les gusta me 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 Chau.